En el episodio anterior Volveremos pronto Aquí en Magic Land Todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Malekai como sea Vosotros sois los elegidos Estreno 19 de noviembre Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Hola Chicos Ya llegamos ¿Sabe que no hay nadie? Hola Llegamos Chicos ¿No hay nadie? Bueno, no importa chicas Yo la verdad me siento más segura aquí que en el apartamento La verdad yo creo que oficialmente invadimos la casa de Yola Aventura Menos mal sacamos copia de la llave de acá Para casos de emergencia como este Chicas, por entonces habrá que hacer Mejor subamos para que me ibas a acuestar un rato Sí, vamos Sí Ten cuidado Te río con la maleta Ay, chicas, ya me siento un poco mejor, más aliviada Así que me quiero desestresar un poco y voy a ir a jugar un poquito Ese es el plan más tonto que he escuchado Ay, yo la verdad quiero ver con una película de terror, así con Mía Ay, sí Veamos una película, Soni ¿Quieres ver una película con nosotros? Sí, pero chicas, primero pongamos la pijama como puede estar más cómoda Ay, sí, pijama Listo ¡Anímate! Además, quiero que nos relajemos un poquito Que olvidemos eso por un momento y nos tranquilicemos Sí Ay, sí, chicas De acuerdo, vamos a ponernos la pijama Ay, no, 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 chicas, no No, 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 ay, no, chicas, no, 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 no Ay, no, chicas, de verdad Yo creo que no deberíamos estar viendo este tipo de películas de terror Después de lo que pasó en el apartamento O sea, a mí también me da un poquito de miedo, pero pues Mía, son fantasmas y cosas que no existen Lo que nos pasó a nosotras es muy real Ay, sí, chicas Y pues Mía, te quería pedir un favor ¿Será que tú le puedes subir un tris al televisor para que quede en 20? ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver? Lo que pasa es que yo he leído que cuando está en el número par Atrae buenas energías Y pues 20 es un número par Mientras que 19 no Ay, Sonia, ahora sí ya te pasaste Yo creo que nos estamos pidiendo demasiado paranoicas ¿El volumen del televisor qué tiene que ver? Tiene que ver mucho Ay, no Chicas, espero que me hayan guardado trispetas Porque ya voy a terminar esta partida Chicas Ay, mía, 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 chicas ¡Chicas! ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy grabando? No, Lila No me apuntaste Chicas Díganme la verdad ¿Alguna de ustedes acaba de pasar detrás de mí cuando estaba en la computadora? No Hemos estado aquí todo el tiempo Sí, nosotras no hemos salido acá en ningún momento Por eso estoy grabando Porque se los juro que viene a sufrir pasar detrás de mí Ay, no Ay, no, Lila No digas eso Que ya estamos asustadas de por sí Así que no digas mentiras, por favor Ay, no me estás haciendo una broma No, no, no Nosotros hemos estado aquí todo el tiempo Sí Chicas, ¿qué tal que sea alguno de esos hombres misteriosos? Ay, no Ay, será que te imaginas que nos hayan perseguido hasta acá No, no, no Chicas, tengo que decir algo Hay dos opciones La primera es que sea un vivo O la peor o muerto Ay, no, Sony No digas eso Igual, igual Y lo que sea, lo que sea Igual hay que defender Sí, sí, sí Ya estoy de acuerdo Yo creo que deberíamos como buscar aquí en la casa Que yo creo que ellos deben tener como palos o algo así Ay, sí, yo le voy a hacer unos palos Escribámosle a Jota Sí, sí, sí Y le decimos que dónde están, que nos ayude Voy a mandarle una otra voz ya, Jota Espera Sí, tranquila Voy a mandarle una voz a Jota Jota, Jota, Jota Ay, no Él debe saber dónde están Hola, Jota Estamos acá en la casa Queríamos preguntarte si tú sabes dónde están los bates Ajá, los bates Y qué más Gas pimienta De pronto hay Gas pimienta Exacto Y el teléfono es... Un boqui toqui No, el de... El table El table El table Para defendernos, Jota Porque es que acaba de pasar algo muy raro Y necesitamos defendernos Por favor, dinos dónde están las cosas Sí, estamos indefensos Gracias, Jota Ay, ya, chica Ya respondió ¿Qué dice? Chicas, no estoy muy seguro Pero busquen allá arriba O sea, busquen bien allá arriba Y por favor, síganme informando O sea, para ver si están bien Uy, no, pero qué especificaciones Busquen muy rápido, chicas ¿Suscríbete? No, no. No, no. Sí, por favor. Ay, me la tienes gorda, gracias. Y yo busco a ver aquí arriba. ¿Qué veo ahí? ¿Alcanzas a ver? ¿Algo se cayó? ¿Y eso qué es? Esta piedra se abrió y botó esto. ¿Una llave? ¿Y esta llave? No sé. ¿Y aquí en este gabinete? ¿Será que...? Es la llave que abrió el gabinete, ¿no? Sí, esa es de abajo. Es súper raro esta piedra. Es un escondite. ¿Qué hay ahí? Mira, hay una caña. ¿Será que guardan el dinero ahí? No sé. Ven. Esta caja se ve toda misteriosa acá. ¿Qué? ¿Qué hay ahí adentro? Hay una cruz. ¿Qué es eso? Mira, dice Juan Luis Álvarez, sacerdote. ¿Y por qué tienen eso acá? ¿Será que yo lo voy a ir y los chicos son religiosos? Me parece. No hay una cruz. Este van a casar. Ay, no. Está muy raro y que lo tengan bajo llave. No sé, extraño. Pues guardemos una de estas por si acaso, ¿no? Pues sí. Sí, pero guardan crucifijo para que no se den cuenta que... Chicas, ¿qué encontraron? Estos pases. Sí, 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 bien, vamos. Ay, yo voy a poner la cámara acá por si acaso, ¿sí? Sí. Que siga grabando por si algo. Pongámonos así una en la cama, otra cerca de la puerta. Alertas, alertas, ya saben. Sí, chicas, ya saben. Espérenla como bien acá. Listo. Hasta encima de la cama. Poli cerca de la puerta y niña ya nos quedamos acá por si cualquier cosa. Chicas, ya saben, alertas. Solo. Nosotros podemos. Alerta, chicas, alerta. Sí, sí, espérate. Mejor así que vemos bien. Sí, acá tengo mejor visibilidad. Ustedes me protegen. Alerta. Alerta. Ustedes me protegen. Ustedes me protegen. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si fue la realidad o fue un sueño Pero pasaron cosas super feas No sé, pero tuve una idea así De repente me llegó, yo siento que necesitamos Hacer un video donde Probemos a las coloreas que tan valientes somos Un video en este momento Ay Poli Mañana lo grabamos No, 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 en serio es que tenemos que hacerlo Yo consigo todo Este momento no es el indicado No, pero yo Va a salir muy chéres, se los juro que va a ser viral Ya, mañana hablamos Vamos a dormir ya ¿Dónde pongo a grabar acá? ¿Les parece si las dejo aquí así? Ay, sí Por si acaso Me asustó para una idea y un video Ay, pero se los juro que va a ser super buena No prende a Chasony Ay, no ¿Qué hora es? ¿Ya la alarma? ¿Ya amaneció o qué? ¿Apámonos acá? Apámonos la alarma, gordo Ay, qué miedo 3 y 33 AM Ay, no, tenemos que dormir ya Ay, está súper tan Lleva la puerta, ¿no? Ay, ve a mí dormir con la puerta abierta Pero chicas, se los juro Es importante que vamos a dormir Ay, mañana Poli Ya Que es justo ahí Buenas noches, chicos Buenas noches Mañana te cuento No, de que ya no Sonny, ¿qué pasa? Es YOLO, chicas Poli, prende la luz, por favor Y cogerlo ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿qué pasó? Yo les dije que no fueran a la casa ¿Por qué fue? Ay, no, YOLO Es que venimos porque pasó algo terrible Le intentaron secuestrar a Mía Y no queremos estar más allá Sí Destruyeron el apartamento Se secuestraron a Mía No, no, no Ay, no sé Es que no se pueden quedar ahí, chicas No entiendes No se pueden quedar ahí No, YOLO Pero ¿cómo nos van a sacar de tu casa Si no tenemos a dónde ir? No, no, no Es que ustedes no entienden Es que no, no Ni se les ocurra ir para la... ¿Para dónde? Ay, no, YOLO No nos vamos a ir de acá No tenemos a dónde ir Adiós Sí Apaguemos eso de una vez Ay, sí, apaguemos los celulares Y ahora vamos No puedo creer que nos quiera sacar de su casa Sí Ay, sí, chicas Estuvimos muy solas todo este tiempo Irma y Nadia acá Detrás derecho nos echa Ay, no Sí, apaguemos los celulares Sí, 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 apaguemos Sí, porque no quiero que nos sigan botando de acá Ya, chicas, yo voy a apagar mi celular Ay, sí, yo también lo voy a apagar ya Ay, no, chicas La verdad, esto está muy raro Es como está la noche el tele El sorprendido Yo voy a subir el volumen en un número par Eso trae buena energía Ay, Sonny Son mis agüeros Pero me gustan Bueno, chicas, entonces Ay, no, pues nada Yo digo que estamos solas Deberíamos relajarnos Venimos de unos días súper fuertes Ya Disfrutemos la casa Bueno Pues la verdad, yo ya tengo ¡Hambre! 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 Vamos Pues cómete esa almohada Ay, vamos a la cocina Ay, chicas Bueno, chicas, la verdad Tenía un hambre Ay, pero todavía tengo un sueño Vamos a dormir Ay, no, yo la verdad No dormí las ocho horas diarias Ya veo las mil arrugas Que me van a salir Oigan, hablando de ayer Holly, ¿cuál fue el alboroto Ese que tú hiciste? Que nos despertaste Todo horrible Ni siquiera me acuerdo Tenía tanto sueño Que no me acuerdo nada Ay, no, pues es que es una idea Buenísima que yo tuve En mi sueño Y es que Nosotras tenemos que ir A un lugar embrujado ¿Qué? Ni lo que Sí Nosotras tenemos que probarle A todos que somos Sonichicas valientes Y entonces yo pensé Como, vamos a pasar 24 horas En una casa embrujada No, Poli Yo no voy a ir A mí eso me da mucho miedo La verdad Bueno, es que también A Sony le da miedo a todos Sí, siempre Allá sí están, chicas Yo no quiero ir No, sí Yo creo que no vayamos Ay, no, no, no Yo ya tengo todo listo Yo sabía que ustedes Iban a decir que no Entonces yo ya arreglé El transporte La ida ya Ay, no, pero No nos hemos ni bañado Sí, Poli Yo no me he bañado Yo no estoy lista Yo tengo muchísimo miedo No, no, nada Es que vamos a dormir Dos horitas Y ya salimos Si se quiere salir A ver el sol Ya En unas horas bien A recoger Ay, la vamos a pasar Súper bien ¿Y dónde es que vamos a ir? Ay, es una casa Muy antigüita Que se llama La casa de San Atás Es la casa del diablo En el próximo episodio Uno Dos No, no, no Bueno, ya como de todo Voy a orar Voy a quitar esto acá Para que así funcione Ay, bueno chicos Acá está esta habitación Que encontré Que la verdad Se veía algo terrorífica Bueno, coloridos La verdad No sé dónde hacer lo mío Porque ya todas Como que encontraron Sus lugares Entonces ya recorrí Toda la casa Y no sé No sé No sé No sé No sé Toda la casa 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 Toda la casa